LA TORNA Tus manos en el aire El 28 está la torna Quiero escuchar un fuerte ruido esta noche que pasó Como decirte que ya no me importa Solo trabajo a discreción, esquivo regla y norma Haría explotar policías de mierda Con una bomba pero sin trinchera Soy la severa, expresión de este escritor nocturno Urbanz y yo como Gambito sin gafas Con ojos rojos te alumbro En cada barrio que sueno me quedo y no peleó el cupo Reviento el micrófono y ejecuto, no miro a ninguno Son barras de hierro en París Como la luna estoy lleno Por eso brilla mi materia gris En mi esquina prendí confrito Sí, por un hachí, toxic Trenes vigilan como omnis, poseo street knowledge Todos buscando la moneda Sin saber cuál de sus dos caras le espera Avanza con cautela Mucha ambición y poca lealtad de lo que hay fuera Solo confío en mi intento y mi libro de problemas Y si te caes a nadie le va a importar En esa esquina tuan güey ¿Como fue pasar? Yeah, ajá, guap Y si te caes a nadie le va a importar En esa esquina tuan güey Bebemos fría las canchas de básquet Puedes vernos entre la niebla del parque Planeando nuevas mierdas pa' soltarte Soñando en grande Son demasiados planes como pa' morirme antes Tú debes estar despierto Atento a quien quiere joder tu juego No suena bien si se cocina lento Otro, cagan donde comen Aunque el equipo es tan viento Por tan daga y a la espalda no coronan ni 500 Son cientos de cerdo encubierto sonriendo Que te perdone Dios aunque yo en él no creo Estoy en competencia como un deportivo Tú cuelgas joyas de tu cuello no te darán brillo Si tú no cambias en esa esquina te noquearán niño Silencio buen acompañante si estás confundido Si llegas a caer el suelo ya no habrás testigo Sé que el mundo es el culpable de que estés viviendo el filo Y si te caes a nadie le va a importar ¿Qué pasó? En esa esquina todo fue, todo fue pasar ¿Qué pasa Antioch? Y si te caes a nadie le va a importar En esa esquina todo fue, todo fue pasar Yo no vengo de la high class, muy baila en nightcraft Aquí pica la high bar, mi vieja mucha noche esperándome en aqua Ella sabe que la calle la maneja de lampa It's like that, sin esperanza Antioch Droga inmersa en el blog, hay chantaje de cop Gente ilegal, dinero y venta al estado en parar terror Yo no soy la muy mala monta en la educación pensando pa' joder a toda la generación Tú me tiraste o pegan todas con razón En ese genio te consuelo el pego se pensó Pero yo no quiero eso, pero yo quedarme con todo Lo que soy yo de menor, algo digno para todos Yo dirán que no puedo, porque vengo de una zona sin dinero Es decir, debo invertir y de conseguir todas las metas que entren en gana O solo ser un inserto en este sistema, ser ni a tu cara Como sea, no voy a lamer, bota bro Hay que ir valor y no en dólar Pongan fe y amor desde el cora Ten tu ingenio siempre en forma Yo, ¿qué pasó? Classic shit, puente alto está la casa guacho Me escapé del miedo que me había hecho caer Morder el polvo no siempre significa perder Hoy avanzo, tirando las heridas en pie descalzo Transito en avenidas, voy caminando despacio Son miles de pleitos los que tengo en mi cabeza Miles de pensamientos que dan vuelta en mi pieza Pierdo el color de las imágenes Si faltan los verdes, ves que el diablo vive en los billetes, men Creo que el sol brilla en la punta del blon Mamá dice, son las hierneros, levántate el sillón Y yo, perdiente, me paro y pongo el micrófono Aquí en casa, pa'lante Esto es así Pasan los días y yo sigo aquí Esperando que en la vida vuelva a sonreír Cansado de estar luchando Me levanto y no vuelvo a mirar Es así Pasan los días y yo sigo aquí Esperando que en la vida vuelva a sonreír Cansado de estar luchando Me levanto y no vuelvo a mirar atrás Y aunque pasa mi gente no veo esas manos yo en el aire En el aire, todo el aire Todo el mundo dice yes, yes, yao Dice yes, yes, yao Casa pa'lante hace ruido, 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 ruido Me dejó los sesos Camino calvo y sin prisa Celular sin batería por escuchar pista Si tú no entrenas párrafo vas a perder tu freestyle Mi mente dice, mátalo, pero a segundo libran Traigo rap al que se vuela escuchando un largo rato O pa' mi hermano que van de vuelta al trabajo Cansado y con sed queriendo bajarse del metro Pa' los que ni se mueven de su casa y estamos en aprieto Pareciera que estás demasiado pendiente al resto Haciendo lo que sea por tener más adeptos En vez de brillar con los mínimos que lo he puesto Un cuaderno y un lápiz, el mic encendío en mi cuarto No entiendo por qué tú quieres que yo me calme Que me da mis palabras a la hora de insultarte Tú no pensaste en mí a la hora de traicionarme Cuando quiera y donde quiera saben que pueden llamarme Punto aparte, otra cosa Afuera hay gente enferma con la lengua venenosa Que si vacilo droga o que si tengo marca y ropa Ustedes van a criticarme aunque yo rapee en pelota Pongan estas dos bolas en su boca Y escuchen esta estrofa Respeto a los sobrevivientes y mucho amor a los de cora fuego Toda la serpiente de su muerte ya es la hora No hablo de tregua si el respeto no incorpora Oye hermano, díselo Rezo a Dios, yo en el hip hop Es mi salvación, el pan de estos días Mi familia dice que un error Yo no tengo temor porque mi hijo en mí confía Deja que sonrían si me odian, que no crean si me alaban Solo sé ponerme a prueba cuando escribo cada etapa Yeah, 27 tenth area Oye Yo no tengo techo, solo sueños que rozan con el espacio A mi mente ni la gravedad lata, globo terráqueo Estamos sentados en una plaza como en un palacio Viendo como pasan las balizas despacio Muchas veces vi la ruina, vi a fatiga en mi paso Al sol de hoy brindo por cada uno mis actos Decisión tras decisión, aunque yo suele equivocarme Existiendo una brecha inmensa entre yo y tu grupo marca ACME ACME el favor de retirarte Mantén silencio ya que es muy valioso concentrarse Harto de que alumbre en hit, que terminan siendo un fraude Este disco viene con avisos de contenido inflamable Buscan competir pero van llenos de envy Solo entran al estudio pa' poder sacarse selfies Ey bitch, David está aquí Con granullo y métrica free, hazlo hacer Oye hermano, díselo Yo no rezo a Dios, creo en el hip-hop Es mi salvación, el pan de estos días Mi familia dice que es un error Yo no tengo un temor Porque mi hijo en mí confía Deja que sonrías si me odian, que no crean, si me alaban Solo sé ponerme a prueba cuando escribo cada etapa Veintisiete está en área Yeah Oye hermano, díselo Yeah, ajá Oye hermana, díselo Oye hermano, díselo Mi hermano Antiocho, está en los platos Oye hermano, díselo Antiocho, wa Wa, 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 wa Pow